¿Dónde estoy? ¿Quién es él? Hmm, interesante. ¿Quieres enfrentarme, verdad? Parece que me confundiste con alguien más. Pero yo conozco ese traje. Hmm, así que de eso se trata. Parece que algunos peleadores tienen un gran poder por aquí cerca. De seguro me voy a divertir aquí. ¿Kakarot? No. No puede ser. ¿Estás... ¿Bardock? Pero debería ser muerto. ¿Esto es debido a los Dragon Balls? Bueno, tu poder de pelea es impresionante. Será un perfecto calentamiento. ¿Qué estás babbling? You certainly talk a lot for a low-class. ¿Cómo could I be beaten... By a low-class warrior? Mira, todavía te queda un poco de fuerza incluso para levantarte. Eso es impresionante. Bueno, creo que te dejaré vivir. Enfrentémonos de nuevo cuando tú seas más fuerte. Kakaroto, ¿eres tú? Quiero saber qué tan fuerte te has vuelto. El hijo de un guerrero de clase baja. Bueno, de seguro entenderás después de pelear. En serio que sabes pelear. Después de todo, actúas como si nada. ¿Qué? ¿Estás listo para algo más? ¿Qué? ¿Ese es el... legendario... Eres un bebé con un nivel de poder de uno. Nadie podría creer que hagas algo. Y mira qué tan fuerte te has vuelto. Esperaremos en algún lugar, algún día. ¡Gracias! ¡Gracias!